Hola, yo soy Carla Larrea Sánchez, soy directora de Indeleble. Nuestro corto está en competencia oficial en el Festival Internacional de Cine de Morelia y nos encantaría que fueran a verlo. Indeleble va de la relación de dos amigos, de José y Milena. Es la noche de la despedida de José, él está a punto de viajar y algo sucede que rompe la relación y la cambia para siempre. Gracias por ver el video.